DPS Televisión, tu canal a tu servicio. Cada día repasa las noticias de Punta Llana, Canarias, España y el mundo entero a través de los boletines diarios de noticias. Cada semana resumimos las noticias de Punta Llana y el resto del mundo en los boletines semanales. Además nos movemos en la cultura universal y festiva en misión DPS todos los sábados a partir de las 8 de la tarde. Y cada mes resumimos los acontecimientos del mes en los informativos en Punta Llana. ¡Ah! Y sin olvidar la programación especial. Cada año nos sumergimos en los acontecimientos estivales en Punta Llana, así como en otros lugares de la Isla de la Palma y Canarias. Fiestas y eventos culturales son parte de nuestra historia. Desde siempre, en tus ojos. DPS Televisión, televisión a tu servicio.